Lo habían prometido y lo concretaron. Los damnificados por el derrumbe en la calle Bartolomé Mitre al 1200 pasaron la celebración de la Navidad en la calle porque continúan esperando las soluciones prometidas por el gobierno porteño. No solo Arbolito de Escombros tienen las 31 familias víctimas del derrumbe del edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 1200. También sus cosas entre el polvo y el hormigón. Incertidumbre, bronca, paciencia, mucha paciencia porque de la ley votada en la legislatura aún no recibieron nada. Estamos por nuestra cuenta porque no tenemos una ley que se sancionó donde nos van a resarcir en alguna manera pero todavía no tenemos a disposición el dinero, todavía no está concluido ese trámite así que este es el lugar que tenemos para pasar la vida. Pensábamos poder estar buscando algún departamento, algo para poder otra vez recuperar nuestro hogar pero bueno, todavía como no tenemos respuesta de cuándo vamos a poder contar con ese dinero para tener otro hogar, estamos en la calle. Recordemos que el derrumbe no fue casual, fue falta de control de una obra lindera que socavó sus cimientos. Fue también negligencia y oídos sordos a las denuncias. Quieren estar acá, con lo que queda de sus cosas, como sea, porque lo demás aún es promesa. Un deseo, que los funcionarios se sensibilicen y nos puedan dar una fecha para que nosotros podamos reorganizar nuestras vidas. Como deseo, realmente quisiera, me gustaría saber enormemente el mes que viene dónde voy a estar viviendo, ojalá fuera mi casa. Yo quisiera que esto termine cuanto antes y poder estar tranquilos como estaba. Yo quiero un jefe de gobierno que escuche a los damnificados que escuche cuáles son las necesidades que ellos tienen hoy están en la calle, no tienen dónde ir algunas personas son mayores de edad, están pagando el alquiler de una habitación con su jubilación no reciben contención social, ni emocional, ni nada Entonces me parece que cuando muchas veces nosotros encontramos un jefe de gobierno que habla de que quiere construir una ciudad más justa, igualitaria, solidaria, inclusiva bueno, en este caso no lo está haciendo con los damnificados de Bartolomé Mitra.